Hoy voy a preparar unas albóndigas en salsa de champiñones. Es una receta muy fácil y rápida de preparar. Lo mejor de todo es que lleva una salsita que está para chuparse los dedos. Bueno, mejor dicho, para mojar con pan, así que ve sacando el pan que te va a hacer falta. Comenzamos con la receta. Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Primero vamos a preparar la mezcla para hacer las albóndigas. Para ello en un bol cascamos un huevo. Bueno, yo he utilizado uno porque es tamaño L. Si los tuyos son más pequeñitos puedes utilizar dos. También le vamos a añadir un diente de ajo. Yo estoy utilizando un prensador de ajos pero si no lo tienes pícalo con un cuchillo. A continuación añadimos perejil que puede ser fresco o seco como en mi caso. Una cucharadita de pimienta negra recién molida y una pizca de sal, aproximadamente como una cucharadita. Batimos un poquito para integrar todos los ingredientes y añadimos dos cucharadas de leche. Seguidamente le vamos a añadir también dos cucharadas de pan rallado y batimos de nuevo todo muy bien hasta que quede homogéneo. Verás que queda como muy espesito. Una vez que ya está preparada la mezcla vamos a añadirle la carne. En mi caso tengo aquí medio kilo de carne picada que es mitad cerdo y mitad ternera. Me gusta así porque queda más jugosita pero si prefieres puedes utilizar solamente ternera o solamente cerdo. Para mezclar la carne siempre comienzo con el tenedor pero después me gusta utilizar las manos porque creo que la carne queda muchísimo mejor y más homogénea. Como puedes ver lo que hago es apretar y llevar desde abajo hacia arriba. Así poco a poco hasta que veas que todos los ingredientes han quedado bien mezclados con la carne de forma homogénea. Después tapamos con papel film transparente y nos la llevamos a la nevera. Mientras tanto vamos a ir preparando la salsa. Para la salsa yo voy a utilizar esta cacerola que mide 20 centímetros de diámetro. Vamos a verter unas dos cucharadas de aceite de oliva a fuego medio. Cuando el aceite esté caliente le añadimos una cebolla que yo ya tengo aquí bien picadita. También le vamos a añadir un diente de ajo picado. Le damos unas vueltecitas y le vamos a añadir un pimiento verde que yo tengo aquí ya también lavado y cortado en trocitos. Sofreímos todo durante unos minutos añadiendo una pizca de sal para que sude un poquito. Lo vamos a tener como ya digo sofriendo hasta que veamos que la cebolla está semi-transparente. Así más o menos. En este momento le vamos a añadir los champiñones. Yo tengo aquí 200 gramos de champiñones ya bien lavados y cortados en láminas. Removemos un poquito para mezclar bien todos los ingredientes y de nuevo salpimentamos. Poco a poco verás como el champiñón va soltando toda la humedad y va mermando un poquito. Pasados dos o tres minutos le vamos a añadir medio vasito de vino blanco. Lo dejaremos unos minutos hasta que reduzca y se evapore el alcohol. Cuando veas que el líquido ya ha reducido un poquito y el alcohol se habrá evaporado le vamos a añadir el caldo. Yo estoy utilizando caldo de pollo pero también queda muy rico con caldo de verduras o el caldo que tengas. Le va a dar muchísimo más sabor y sustancia. Si no tienes caldo le puedes añadir agua o mitad caldo mitad agua. Dejaremos el caldo cociendo como unos 10 minutos aproximadamente. Transcurrido ese tiempo bajamos el fuego casi al mínimo y vamos a añadirle la nata. También puedes añadir leche evaporada que te va a quedar un pelín más ligero pero muy rico también. Lo vamos a mantener al fuego bajo unos minutitos más hasta que veamos que la nata espesa ligeramente. Y este es un buen momento para probar y rectificar de sal si fuera necesario. En mi caso creo que si le hace falta una pizca así que se la voy a añadir. Yo he tenido la salsa unos 2 o 3 minutos a fuego bajito así que ya la voy a retirar del fuego. Le pongo una tapa y la voy a reservar para que vaya perdiendo temperatura porque después la vamos a triturar. Ahora sacamos la carne de la nevera porque vamos a formar las albóndigas. Retiramos el papel film transparente. Después vamos a ir tomando porciones y con las manos le daremos forma de bola. Más o menos del tamaño de una pelota de ping pong. Las vamos a ir rebozando en harina y las vamos a ir colocando sobre una fuente o bandeja. Vamos a intentar que todas sean del mismo tamaño pero si esto no te ocurre no pasa nada. Así se notará más que son albóndigas caseras. Poco a poco iremos formando todas las albóndigas hasta terminar con toda la carne. Como puedes ver a mí me han salido 21. Ahora las vamos a freír. Para ello cubrimos el fondo de una sartén con aceite de oliva y lo vamos a poner a fuego medio-alto. Cuando veamos que el fuego ya está bien caliente introducimos las albóndigas y las vamos a ir friendo. Dándoles la vuelta para que se hagan uniformemente por todas partes. Aparte yo tengo aquí preparado un plato con papel de cocina absorbente. Así a medida que se vayan dorando las iremos depositando encima para que vayan soltando el exceso de grasa. Y de esta manera vamos friendo todas las albóndigas por tandas hasta terminar con todas. Por último vamos a introducir las albóndigas dentro de la salsa pero antes como te dije la vamos a triturar. Hay quienes prefieren dejarlas sin triturar, personalmente a mí me gusta más así. Lo que voy a hacer es cambiar la salsa a una cacerola más grande de 24 cm porque veo que en esta me van a quedar muy apelotonadas con el riesgo de que se me puedan romper. Y ahora ya sí voy a ir introduciendo todas las albóndigas dentro de la cazuela con la salsa procurando que queden bien distribuidas. Dejaremos cocinar todo junto a fuego bajo durante unos 10-15 minutos aproximadamente agitando un poquito de vez en cuando sin meter una cuchara no sea que se nos rompan. Transcurrido ese tiempo notarás que la salsa ha tomado un poquito más de consistencia. En ese momento ya la podemos retirar del fuego y servir. De verdad que queda un plato riquísimo. A mí es que el sabor que le dan los champiñones a las salsas y a las cremas me encanta. Queda un saborcito delicioso. Es una receta bien fácil de preparar como has podido ver y ya te digo que os va a gustar a toda la familia. Una vez emplatado espolvorea las albóndigas con un poquito de perejil fresco o seco. Y ya ves lo fácil que es preparar esta receta. Vas a tener lista una comida de 10 y si la dejas de un día para otro está riquísima igualmente. A continuación te dejo con los ingredientes. Espero que te haya gustado. Si es así dale a me gusta y déjame tu comentario aquí debajo. Y si no lo has hecho todavía suscríbete a mi canal. Comparte esta receta porque me ayudas un montón. Un besito y nos vemos en la próxima receta. Chao. 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 Chao.